Oye, ¿y tú qué creías? Que no se podía y ya tú lo ves Pero hay típica pa' siempre Fomenta la gente en todos los bailes Donde tocamos ya puedes ver Yo te lo dije canudo y ahora voy a demostrarlo Porque el sabor de esta orquesta Tú jamás podrás compararlo Y en la botica Mira, eres un fracaso Ay, qué mucha pena A mí me da tu caso Ay, 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 canudo Qué pena me da tu caso Ay, canudo Qué pena me da tu caso Por ser tan avaricioso Conociste el fracaso Ay, canudo Qué pena me da tu caso Yo te lo dije canudo Entre más viejos y más brutos Ay, canudo Qué pena me da tu caso Conmigo tú no te metas Porque aquí yo soy el guapo Ay, canudo Qué pena me da tu caso Ya te estás poniendo flaco Y parece un carabazo Ay, canudo Qué pena me da tu caso Ay, canudo Qué pena me da tu caso Qué pena me da tu caso Juega, amenaza Ay, canudo Ay, canudo Qué pena me da tu caso Ay, canudo Qué pena me da tu caso Yo te lo dije canudo Que no me sirve Ni pa' limpiarme los zapatos Espérame la tu caso Echa para allá Que tú estás barato Espérame la tu caso Eres, eres un fracaso Qué pena me da tu caso Me lo repito por si acaso Qué pena me da tu caso Me tiro al río Con una piedra en los zapatos Qué pena me da tu caso Caminando Qué pena me da tu caso Qué pena me da tu caso Eh, canudo No me responde Qué pena me da tu caso Yo te meto en un cartucho Qué pena me da tu caso Yo te meto en un cartucho 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 Yo te meto en un cartucho